¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Esquenazos! Bueno, pero, ¿se nos escucha por el directo? Yo creo que sí. Buenas tardes, hoy es día 6 de julio de 2022 y aquí estamos los tres gilipollas. ¡Buenos días! Buenas tardes, mejor, eh. Son las 5 de la tarde, mejor buenas tardes. ¿Qué haréis? ¿Cuánta gente hay por el chat? ¿Qué ha pasado, chavales? Pues nada, yo me he empachado de comer hoy, tío. Me he puesto de macarrones pero hasta las orejas. Se te ve la cara, eh. Qué barbaridad. ¡Uh! Estoy lleno. Espectacular, boluda comilona me he pegado hoy. Pues nada, antes de empezar con el podcast, saludar a la gente que tenemos en el chat. Empezamos saludando al primero, que fue nuestro compañero Javi, tenemos al compañero Francisco, tenemos por ahí a Jess también y hasta ahí puedo leer, creo. Sí. Así que muy buenas a todo el mundo, chicos. Buenas tardes. A ver… Buenas tardes de momento. Yo… Ha sido literal sentarme en casa y encender el ordenador, eh. No os quejéis. No sabéis del esfuerzo que llevo. ¡Ah! No sé, leotas te la voz. Leotas te la voz. ¿Qué pasa, Diego? ¿Cómo andas, campeón? Buenas tardes. Pues… Antes de empezar, si os parece un pequeño resumen de lo que tuvimos ayer en el podcast, en el capítulo… ¿no? Empezamos ayer con el podcast, capítulo uno. Tuvimos el resumen donde vimos unas magdalenas de heces. Tuvimos también unas… Sí, bonitas magdalenas de heces. Conocíamos las de pipetas de chocolate, conocíamos las de rellenas de chocolate, pero no conocíamos las de heces y las de regla. Así que ya nos descubrimos. No, era heces… Era la del… De Semmel. De Semmel. Semmel. Y de algo más había, ¿eh? De Coca. Ah, muy bien. Y de Sniff. De Sniff Sniffing. Luego también tuvimos el tenderete volador, una muy buena escena. Lo mejor. Tuvimos ese tenderete en las 3.000, más de 10 años colgado en el mismo lugar. Así que casi nada. Y, aparte de eso, estuvimos viendo a Miquel los juguetes prohibidos que vimos como Mufasa… No, Mufasa no. El mono del Rey León le pegaba a Simba atrás por detrás. Le hacía juguetes prohibidos. Así que, bueno… Por ejemplo, lo del tenderero, como hemos dicho, ya está puesto en TikTok, he visto, ¿no? Así es. Recordad seguirnos en TikTok porque vamos a subir los mejores momentos, chicos. Los mejores momentos van a estar en TikTok de lo que viéndole siendo el podcast. Ya sabéis que vamos a darle una vuelta a la tortilla al canal, rumbo hacia otro lugar, nuevo rumbo, como hemos puesto en el título. Y, pues nada, un podcast donde vamos a tener nuestras vivencias y nuestros día a día. Aparte de eso, las noticias y curiosidades. Y luego tendremos, como no, el vídeo de Mike. Aparte del vídeo de Mike, cada día una nueva sección que hoy descubriremos una de las nuevas, ¿no? Sparus o Invert. Ayer el otro día estuvimos con la de los barrios, el primer día, que va a ser los martes. Va a ser visitar con el Google los peores barrios de Spain o los peores barrios del mundo o vuestro barrio en sí. Cuando seamos más gente, iremos en vuestra casa, vuestra pasta. La verdad que sí, que esto que nos ha enseñado Will Firmer, creo que va a gustar bastante al chat, porque al final es algo que también tienen que estar ellos atentos y participando. No vamos a hacer mucho spoiler. Tirándole. 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 La verdad. No, porque vamos a dejar pocos segundos. La verdad. Claro, claro. Hay que dejar pocos segundos y aparte de eso, como digo, vamos a tener un poco también de cultura, ¿no? Va a ser un poco de cultura y como en el jueves queremos traeros un debate, siempre intentaremos traer un debate y como dijimos una vez al mes, los jueves, traer una pequeña entrevista con futbolistas, deportistas, gente del mundo de Twitch, ¿de acuerdo? Pequeños streamers también que hayan empezado como nosotros, ¿de acuerdo? Pues que hayan cambiado el rumbo, que hayan hecho cositas como nosotros. Y aparte de eso, pues el debate queremos que nos digáis temas. Nosotros tenemos muchos temas que debatir. Sabemos mucha mierda del país, ¿de acuerdo? Así que también nos gusta que seáis partícipes y por eso haremos un pequeño minijuego donde el ganador decidirá el tema debate de los jueves o del jueves siguiente. Están, creo que estás comiendo. Dinos qué estás comiendo, porque te veo ahí dándole al mambo. ¿Veis que me pica la nariz? ¿Cómo vas hablando? Ha sido hablar de Sniff y me ha picado la nariz, no sé. Es una cosa… Es un déjà vu. Es un déjà vu. Y siempre me quedo con lo malo, dice Fran. Un miniconsejito, firme. Haz tú el stream Los Parus. Eh, minigilipollas, ¿por qué? A ver qué he hecho mal. Ni he hablado. Ni he hablado todavía. Digo, a ver qué dice Fran. No he hablado en Sparrow. Da igual quién lo haga. Las escenas van a ser las mismas para los tres streams. Los tres vamos a estar ubicados en el mismo lugar. Y yo pues hablo más por el sentido de la radio, porque ahora he visto que Sparrow estaba comiendo. Pero no, le doy vídeo ahora a Lindbergh, que nos cuente un poquito de qué van a ser los debates y cómo lo vamos a hacer. También vais a ser partícipes de esto. Vamos allá. Y Fran, un miniconsejito antes de que se me olvide. Dile a tu padre que haga stream, no tú. También. ¿Vale? A tu padre. Que a ti te he visto de stream. Te lo haga a tu padre, que lo hará mejor. ¿Vale? Venga, Fran. Consejo para los Parus de Firmer. No se habla con la boca llena, ¿eh? No. Bueno, al final el tema de los debates, sí que queremos que la gente participe a la hora de poder decidir un debate u otro. Pero sí que nosotros tenemos como un abanico de posibilidades, de cosas que hemos buscado, de cosas que son, al parecer, para nosotros interesantes. Y al final, pues dentro de este abanico de opciones, pues que la gente elija lo que más crea interesante o que a lo mejor esté más en tendencias y quiere saber nuestra opinión. Y yo creo que esto les puede interesar a muchos, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando a veces miro a otros streamers en algún momento, me gusta saber la opinión de la gente, me gusta saber cómo piensa un lado, cómo piensa otro. Y yo creo que esto, pues, puede estar bastante guay y más que nada porque a lo mejor te piensas que tenemos una manera de pensar y después resulta que es todo lo contrario y uno pensar una cosa, otro otra, y creo que pueden salir momentos bastante buenos. Bastante, bastante buenos. Pero bueno, hay que ponerlo en marcha y a ver cómo va. Hay que ponerlo en prueba, hay que ponerlo en prueba. Además, también haremos, pues, a veces tema debate en el sentido de dos cosas que uno apoya a otro otra para que tengan conflicto. Entonces, para que podamos ver diferentes perspectivas, más que nada, ¿de acuerdo? Pues nada, si os parece, después de esta pequeña charla, bienvenidos a todos. Sean al podcast número dos. Empezamos este podcast número dos con nuestras… Nuestro día a día. Vamos allá, dentro. Esparus, cuéntanos, porque has tenido un día movidito si estás cenando, cenando, comiendo ahora, ¿no? A ver, no… No es que sea movidito, pero salgo a las cuatro, medioquear, veinte minutos para hablar una cosa. Creía que fuesen quince, ¿sabes? Para llegar a tiempo y comer algo, pero no. Han sido veinticinco. O treinta. Entonces, normal. Ya está. Entre que llegas a casa, parcas y todo el rollo. Otra pregunta, esta noche… ¿Os ha llovido el diluvio universal igual que a mí o no? Sí, aquí ha ido el diluvio universal, sí. Pero yo ni me he enterado, eh. Venga la roncada que vamos. Yo he flipado, tío. O sea, has girado como viento, lluvia y mucho frío a la vez, ¿sabes? Pero digo, ¿qué pasa? Para que yo me despierte… Es que está lloviendo muchísimo, eh. Pero lluvia mucho, mucho, mucho. Yo ni me enteré, la verdad. Yo ni me enteré, la verdad. No había hecho la mujer esta mañana. Sí, sí, ha llovido fuerte. Y aparte, en zonas de Valencia-Castellón ha caído granizo, en zonas de Teruel también. Así que el tiempo está un poco crazy, un poco loco. Nos pregunta un poco Saray en el chat de qué va a ir el podcast. Normalmente, el podcast va a tener siempre la misma línea, Saray. Contando el día a día nuestro, las noticias de Fino Filipino, curiosidades y noticias con Fino Filipino. Luego tendremos el vídeo con Mical, el vídeo de Mike, curiosidades y consejos. Y luego, aparte del vídeo, tendremos… Sí, hay tendencias. Miraremos un poquito las tendencias y los movimientos que se mueven por el Twitter. Pero hoy traemos una nueva sección, una de las nuevas que serán todos los miércoles, el pollo más listo. No le podíamos poner el feminitivo. O sea, no podíamos poner… Todo feminitivo, el feminitivo. ¿Cómo se dice? La polla, la polla más lista, ya está. El pollo y la polla de agua. Así se va a quedar, la polla más lista. A ver qué es la polla más lista. La polla más lista y el pollo más listo, ¿de acuerdo? Sería entonces, así como lo utilizan ahora que está tan de moda en ella, sería la polle, ¿no? La polle, la polle. Podríamos ponerle ese nombre. La polle más lista. La polla más lista, ¿eh? La polla más lista, pues la polla más lista, ¿de acuerdo? Eligirá en el juego, va a ser un juego de cultura y de aprendizaje, un poco de preguntas serias. Nosotros también vamos a participar en las preguntas, así que, ¿de acuerdo? El que gane, sacará el tema. Por ejemplo, si gana el Sparus, el Sparus irá al tema. Nosotros también participaremos, así aprenderemos un poco. Nos hace falta cultura, nos hace falta cositas de gastronomía, de economía, del mundo en sí. De gastronomía, hemos sobrado, ¿eh? De comer. A ver, eso sí. Pero hay algunas que son difíciles, ¿eh? De gastronomía, por ejemplo. Sí. ¿Y tú qué? Oye, es que aquí me está pitando la mierda esta que me has puesto cada vez que he pasado rato. ¿Por qué? Ah, pues espérate. Igual es porque está en segundos puesto. Clic, 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 clic… Vale, mientras me han quitado… Venga, otra vez. Quiero recordar a la gente que no estuvo ayer en el podcast de que el sábado por la mañana… Nos fallamos en la cabra. Nos vamos a Peñíscola a hacer unos retos y, bueno, un almuerzo a los tres con unos retos ahí por el paseo de Peñíscola. Así que os invito a todos de que el sábado por la mañana estéis atentos y podáis ver la que se va a liar que va a ser guapa, ¿eh, Firmer? Así es. Va a ser bastante épico, la verdad. Hace tiempo que teníamos ganas de hacer eso, pero como hemos dicho siempre, es difícil juntarnos. Ahora que viene el verano es un poco más sencillo y lo que queremos hacer es, pues, hacer un día juntitos, unas tres, cuatro horas de stream o así, tampoco para que no os volváis locos y también podamos, fuera de cámaras, grabar algo para que tengamos algo de contenido para YouTube exclusivo, para que vayáis a verlo, traerlo aquí y poderlo verlo todos juntos. Y la idea es esa, irnos a almorzar, enseñaros dónde iremos a almorzar, pegar una vueltecita con un objeto no identificado y luego intentar hacer algún reto en directo así fácil. No podemos hacer un reto muy complicado en directo ya que si hay que prepararlo y todo, pensar que uno entonces tiene que estar aguantando la cámara o el móvil y entonces es más complicadito. Pero uno fácil lo haremos. Coger un balón, ir grabando a la Peña del Paseo, que nos hagan unos toques, a ver quién consigue más toques o cosas así. Eso es muy sencillo, así que creo que haremos el del balón o haremos otras cositas. ¿Qué te pasa? ¿Ha pasado algo hoy en tu vida o no? En mi vida, poco. Bueno, sí que… Nada, este… Como siempre, habitual, como ando con el Copimocho, he estado por casa, haciendo labores de casa. He estado ordenando y limpiando. Aparte, estoy preparando unos pequeños proyectos de la radio para enviar unos formularios y unos papeles a los ayuntamientos y tal para el tema de speakers y animadores y poder hacer un poco también de eventos y cualquier historia. Y… Nada más, con ganas de que empiecen los San Fermín. Es que empieza mañana, 7 de julio, San Fermín. Ah, Pablo, no hemos de ir. Con una bota, con una bota. ¿Ha sido? Mañana empiezan los Sanfer… Joder, que sí he ido. Madre mía… Pero… Es una locura. No a correr. No a correr, sino a la feria y a ver el encierro… A la feria. A la fiesta has ido. Ya te van por el culo. No, he ido a la feria. He ido a la feria. A la fiesta no he ido. A la fiesta no he ido. Además, era joven cuando iba, me solía llevar mi tío. Anécdotas de firmer pie, punto número uno. Eh… Pues iba a la feria con mi tío y me llevaba a la feria y así. A veces igual nos quedábamos a ver el San Fermín porque te sales de la feria, que son las dos o así, vas a algún sitio a comprar o lo que sea y a las cuatro de la mañana te pones ya en la valla pa' esperar, porque a las siete y media allí ya no pasa ni un anfiler. ¿Sabes? Si no vas a las cuatro o las cinco, allí ya no te puedes ni sentar. Hay gente sentada a las cuatro de la mañana. Es una locura. Es la de Peña que va allí al San Fermín, chico. A saco, a saco. Aparte de eso, una vez fuimos con la prima y nos fuimos a comer un pollo a las y unas Coca-Colas. Te digo lo que costaron las Coca-Colas en aquel tiempo. Alucinas. Cuatro Coca-Colas, 20 euros. Y un pollo a las, 20 euros. Te lo juro. Cada Coca-Cola, cinco pavos. Yo no sé qué valdrá una Coca-Cola con los precios que han subido. Igual te meten diez pavos por una Coca-Cola. ¿Se creen que eso es un subaya Ibiza o algo? Eh, pues se aprovechan de que no vas a ir más lejos porque está todo petado y dirán pues toma, toma Coca-Cola pa' ti. Ahí estamos. De acuerdo. Así es. Hostia. Se aprovechan del momento y de la situación. Y claro, te sacan un ojo de la cara por cuatro Coca-Colas. Ya te digo, 20 euros y un pollo a las, 20 euros. ¿Estaba bueno o no el pollo? No estaba mal, la verdad. Era un pollo a las bastante guay, pero es lo que decimos. A ver, el pollo a las que te cobren 20 euros, pues bueno… Puedes comer cuatro personas y te pones a mirarse un cinco por cabeza, un tira que te va. Pero una Coca-Cola que te cobren 20 pavos, te han sacado la pistola, te han puesto la pistola en el cuello y te han dicho, hijo mío, saca la pasta. Como el vídeo de ayer, ¿no? Como el vídeo de ayer. Ya ves, bueno, menuda parejita. No hay que fiarse de las apariencias. Hay que subirlo también en las redes esos estrozos. Escucha, Inver, ¿te ha pasado algo hoy desde tu casa? Sí, sí, sí. ¿Estás dormido mucho? Me he despertado… A las cinco o media. No, a las siete y media, ocho o así, más o menos. Muy bien. Y he pensado, ¿qué voy a hacer hoy? Me hago el almuerzo, me he hecho una fajita de estas sanitas que te enseñé. Calla, calla, espera un momento. Dos kiwis… Quiero decir una cosa. No he escrito nada en WhatsApp porque no podía, estaba trabajando. Pero cuando he visto… ¿Qué has dicho? No, me he ido al pantano así de chill a comerme dos kiwis. Digo, pero este que lo ha fumado, ¿qué le pasa, tío? Sí, sí, sí. No, tío, pero es que he pensado… Yo qué sé… De chill. Me voy al pantano, me cojo ahí la fajita, me cojo dos kiwis y un Red Bull para después. Me quedo allí tirado a la naturaleza, relajado… Pero, ¿qué va? Cuando iba por… El Molil… ¿Es Molilabat o…? Es igual. Molilabat. Sí, Molilabat. Vale, pues… Carretera cortada. Me para uno y dice, no se puede pasar. Digo, no. Dice, que no ves la valla. Y digo, hostia, es verdad. Dice, pues no, no se puede pasar. Dice, solamente de dos a tres y de diez a once. ¿Y eso? Dice, pues porque están arreglando la carretera del pantano. ¿Otra vez? Siempre la están arreglando, tío. Está claro. Ahora están haciendo unas buenas obras. Ahora hay que decir que están haciendo unas buenas obras. Muy bien. Subí la semana pasada la O. Sí, la semana pasada, creo. Y la carretera la están poniendo súper ancha. O sea, está guapo. Hombre, está bien porque viene mucha gente de capital que no sabe conducir, parece, por una carretera estrecha y te mete una riada que… O te apartas tú. O a lo mejor te matas, tío. Te toca salir a la carretera casi. La gente sabe conducir poco los de capital cuando salen fuera, tío. Igual que nosotros cuando vamos a capital, ¿eh? Ya. Bueno, según. Bueno, métete en medio de Madrid o Barcelona en hora punta. No, pero Barcelona es fácil porque al final piensa que… Está muy bien hecho para conducir Barcelona realmente. Madrid no lo sé, pero Barcelona, al final como es todo cuadrado, es calles para arriba y calles para abajo. No te sueles cruzar. Todos son rotondas. Está muy bien, tío. A mí… Ya nos meteremos un martes en Barcelona, en el barrio ese de Gracia o en el otro, que son un par de barrios chungueles que hay por Barla, y los miraremos. A ver qué encontramos por ahí. Miraremos a ver cómo están las carreteras. Hay que saber subir y saber bajar, ¿sabes? No podemos ir a ver al Dudu. Vamos a ver al Dudu. Al Dudu. Que nos invite a un par de litros. Nos invite a un par de litros. Hombre… Podríamos visitar la mina en 2008. Pero no es para tanto ya. Dicen que ya está la cosa mejor, ¿no? Sí, ahora sí. Ahora, de hecho, la mina no es el peor barrio. Ahora creo que será el hospitalet o todo eso. Pero la mina ahora ya no. Está muy menudo peligro. Sí, sí, sí. Pues sí o no. Una locura. Yo he vivido allí y he presenciado… Presenciado directamente no, pero navajazos y pistolazos, ¿eh? ¿Al fin? Hostia, ni que… Sí, sí, sí. Ni que fueras tú en México, cabrones. Ahí, cuidado, que vienen con las navajas. Machetazos, güey. Estamos muy tranquilos aquí los pueblos. Aquí no pasa nada. Esto es muy bonito, hombre. Algunas cosas pasan, pero no tanto como por ahí, la verdad. La verdad que no. No, no, no. Hay cosas por ahí que alucinas y dices, madre de Dios. Bueno. Antes había vídeos fuertes también por ahí por internet y así de cosas. Historias animaladas, salvajadas. Que decías, madre mía, cómo está el planeta. Pero bien, 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 bien. Así va el mundo de la sociedad. Aguantando, la verdad. Pues sí. Ah, y otra cosita. Hemos estado hablando hoy también que vosotros, no sé si lo vais a hacer firmer, el tema de carafal para fiestas. ¿Eh? ¿Lo habéis hablado ya o no? Venga. No lo hemos hablado, pero tenemos sueno. Tenemos el carafal aquel que está para 20 partes, no, 50 partes. Yo creo que un barrote es de mustas, uno mío, el otro del rollo, el otro de... Uno mío también. El tema, el otro tuyo, pues... Y yo paso ya de este rollo. O sea, si voy a los toros... Si me despierto para ir a los toros, esta es la otra, la nueva. O sea, antes aún me despertaba. Ahora digo, mira tú, me quedo durmiendo y nos vemos más tarde. Pero paso, iré pocos días y no creo que vaya. Y si voy, pues será que me despertaré y me presentaré igual y ya está. Estaba por culo. A ver, son horas a veces complicadas y además hace calor. Pero bueno, las horitas este año hacen bueno... Buenas cosas. Hombre, se puede mirar de hacer uno, siempre he dicho, uno con jugo, o sea, uno con los que somos, que... Yo no sé, que ahora... Olvídate. Olvídate. Que con los 100 euros vamos a cenar cuantos días. Estaba por culo. Ya, perdóname, la verdad. Pero tú sabes la diversión, que yo me llevo la nevera, me llevo el melón, el bocadillito, las pipitas, la cerveza... Se pasaba bien, pero... Cosas cambian. Este año voy con el altavocito, musiquita, pim pam, ¿sabes? Un poco del micrófono, sigan a Harnup Pros, Twitch, podcast... Barato. No se puede retransmitir, ¿no? ¿Toros, por ahí? ¿Por qué no? Se puede retransmitir. Te digo yo que no. Que tú lo veas normal es una cosa, pero que en otros países lo veas normal, no. Se te tiran encima, si lo haces, te lo digo. A lo mejor se puede, pero se te tiran encima... Yo creo que no se puede. Yo creo que no se puede. No sé. Miramos. Habría que buscarlo. Habría que buscarlo. No lo sé. Yo creo que mirar el San Fermín en redirecto no tiene por qué pasar nada, ¿no? Mmm… Bueno, miremoslo. Yo lo mejor… Yo creo que no, eh. Mañana lo traemos. Ya. Vale, vamos a ver noticias o qué. Venga, vamos a ver noticias. Venga, pues… Después de nuestra vida sobre ruedas, vámonos a… Noticias, curiosidades y noticias. A ver. De Fino Filipino. Fino Filipino… A ver… ¿Qué hay por aquí? F11. Mierda, me he equivocado. ¿Qué chat más vivo? Bueno… Para la gente un poco off. Oye, también hay que decir que, bueno, ayer estuvo más activo, hay días que habrá más gente, otros días que menos… Da igual. Lo que estemos, te amo, papi. A ver… Eso es. Lo importante es start. ¿Start? Session. Start. A ver, entrenando duro para la temporada de recogida del pimentón del morrón. Joco, Jake. Del pimiento, eh. Del pimiento, del pimiento morrón. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver el puto mío. Ojo, sorprenden, eh, con la primera que voy. A ver. De primeras, ¿qué veis? De primera vez voy al gimnasio y con mucha gente entrenando. Sí, pero… A mí me llama la atención la de rojo, eh. Verdad que sí. Sí, sí, sí. A ver si… Y encima del pimentón debe ser lo de la derecha, lo que va a coger. Menuda armatoste. Ah, no, no, no. Esto es la… Ya lo diré. La máquina. La máquina de hacer quadriceps. Sí. Yo ya tiene un ángulo un poco raro que es espalda grande pero hinchada, brazo fofo y coletilla de… No sé, de un poco… Coletilla de Jager. Sí. No, tampoco. Así un poco de jaete, no sé. Aspiradora de Jager Master. Vamos a ver qué pasa. Ahí va. A ver. A ver. Vamos. Pues… Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé qué es eso. Pero… Ah, pero… Madre de Dios. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé qué es eso. Es una tía o un tío. No sé qué es, tío. Es un tío, ¿no? Pero… Tú crees que se debe dar… O sea, nadie le dice nada ni le dice… A lo mejor no están acostumbrados porque mira al gimnasio como… Si no pasas en nada. Ya. No, yo sí. Sí. El reventado del gimnasio, ¿no? Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé qué es eso. Pum. Pum. Toma. Este es el ejercicio. Eso es para hacer la parte interior del pie. Es un músculo muy específico. Un ejercicio difícil, difícil. No para hacer la parte interior, sino para hacer el puente, ¿sabes? El puente del pie, si tú quieres marcarlo más… Ahí te puedes hacer… Tú puedes hacer cuadrados ahí. Tú puedes sacar ahí tableta de chocolate también en el puente del pie. Entonces está trabajando en el puente del pie. Muy bien. Ya te lo digo yo que entiendo. Dices, ¿sabes? Es que mucha gente no se mete con los demás. Que hagan sus ejercicios como quieran, ¿no? Me faltaría más. Sí, sí. Pero a veces es por salud, ¿sabes? Es decir, a lo mejor te haces daño, ¿sabes? Prueba de hacerlo diferente. Vale. A ver, siguiente noticia. ¿Qué pone por ahí? A ver, firmer. A ver, el desafío del apagón. El reto viral en TikTok que ha dejado a un niño de 12 años en muerte cerebral. A ver qué tontería. Hay diferentes noticias de estas. Ya he leído varias también de trends y de cosas virales que se hacen por TikTok y la gente lo prueba y acaban falleciendo niños y acaban muriendo gente por hacer una tontería de reto. Madre mía. A ver, que nos dice Archie está condenada desde el 7 de abril y su familia se opone a desconectarlo a pesar de que un juez británico ha dado permiso a los médicos. Archie, el niño con daño cerebral por un reto viral que se desconectó del soporte vital contra el deseo de sus padres. No sé, no entiendo muy bien la noticia. No, porque ha tenido mal desde el principio. Está en coma desde el 7 de abril. Sí. Vale, y creo que cuando dice que tiene daño cerebral, no sé si es por un reto que se reventó la cabeza o algo. Es un momento. ¿Qué pone aquí? A ver, pues mira, la madre de Archie contó que encontró al niño inconsciente el 7 de abril con una ligadura alrededor de la cabeza y cree que estaba participando en un desafío que vio en TikTok. Se ha especulado que el reto pudo ser llamado desafío del apagón o back now challenge. Fui a ver dónde estaba, lo llamé y no respondió. Entonces me di cuenta de que estaba colgado de la baranda con algo alrededor del cuello, describió la mujer. Madre de Dios, tío. Flipa, tío. La gente está muy loca. Hablando de esta noticia, también hubo una niña que intentó hacer algo de aguantar la respiración en un reto viral de TikTok y también falleció la niña. Así que no hagáis esto, chicos, no lo probéis. A ver, pero ¿dónde crees que...? O sea, ¿cómo se llega a esto? Y el problema es que les dejan el móvil demasiado jóvenes que sin móvil lo puedes escapar por un montón de sitios si quieres el móvil. Si lo buscas y lo haces tranquilo que el niño solo va a acceder a jugar al Candy Crush o al Clash of Clans y ya está. Pero claro, si tú le dejas libertad, un niño no es nada tonto, ¿eh? Tú déjale un móvil a un niño de 12 años y tú déjale. Va a contar lo que quiera. Y claro, pues llegan a contenidos que a lo mejor un niño pues lo ve que es gracioso, se piensa que no le va a pasar nada y pues pobre lo prueba y a tomar por culo el niño. Pero yo creo que la culpa, la culpa es a lo mejor un poco fuerte porque un padre no quiere que pase nunca esto. Pero que no hay que dejar tanto al azar el dejar el móvil a un niño, que un niño sabe lo que la puede liar por internet. Desde vaciarte la cuenta bancaria, ¿sabes? Con los esquís de Fortnite, a que lo vea un pederasta o a que, yo qué sé, o que pase una desgracia como estas. O como el 99,9% no le pase nada, pero siempre puede pasar alguna cosa de estas, yo creo. Así es. A ver, Parus. Por desgracia estas cosas pasan. Dime. Ponme Fauna, aquí en Finofilipino, que hay una que le rompen una cabeza, hay una botella en la cabeza a uno. A ver, Fauna. ¿Qué quiero ver esto? No me sale Fauna, ¿eh? ¿Es este? Ahí. ¿Es este? Sí. ¿Ves? Que tenemos una niña pequeña, dos jóvenes ciudadanos atacan a un viandante y le rompen una botella en la cabeza, a ver. ¿Pero por qué le rompen? No lo sé, quiero verlo, me ha llamado la atención, perdón. ¡Oh, shit! Ah, pues ha suenado bien, ¿eh? Ha suenado bien, papi. ¡Hostia! Hostia, yo solo una vez me ha pasado esto. No me lo han dado a mí, ¿eh? ¿Cómo, eh? Tenía uno cogido yo del cuello y apareció un pavo que no sabía ni quién era él ni quién era yo, pero se ve que ya se la había jugado a este o la tenía jurada y lo tenía yo así cogido por el pecho, tío. Y de repente veo, ¡plaf! Y yo, ¿qué ha pasado? Y veo que el delante mío se, uh, se da para abajo, ¿sabes? Y le dice, ¡te lo dije! ¡Te lo dije! Y se va corriendo y me quedo, ¿qué hago? Y digo, pues, ¿dónde? En Pinaroz. Y digo, pues, me voy. Y me fui. Y ya está. ¡Hostia! Espectacular. Espectacular. Pero bueno, vamos a ver el vídeo otra vez, por favor. Sí, sí. Vamos a verlo, vamos a verlo. ¡Uuuh! Tiene que doler, ¿eh? ¡Ah, mía, mía cómo le da! Con el rodillazo, ¿eh? También. A la ambulancia, por favor. Pues sí que era fatal ambulancia, sí. El pobre. Ha volado, ¿eh? Yo creo que lo ha tocado, ¿eh? Ha volado fuerte, de verdad. Yo creo que lo ha tocado, ¿eh? Se va corriendo. Se ha pegado por rosat. Se ha dejado. Se ha dejado. Se ha dejado. Yo creo que se ha dejado, ¿sabes? ¿Era What the Fuck? ¿Dónde estábamos mirando? Sí, estábamos en What the Fuck. ¿Qué más por aquí? ¿Pillado en Crevillent o en Crevillent? ¿Esto es de aquí o es de Francia? Un conductor. Claro, esto es Valencia, joder, ¿no? Ah, Crevillent. Yo lo leía en inglés, ¿sabes? ¡Clarvillent! 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 Un conductor cuando le hacían una... ¡Ojo! 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 A ver, a ver, a ver. ¿Pillado en Crevillent o conductor? Esta es la que dijo Firmer de otro día. Sí, creo que sí. Cuando le hacían una felación mientras conducía borracho. Tanto el hombre como la mujer que le estaban practicando sexual iban completamente desnudos con el coche en marcha. ¡Oh! Muy bien, claro que sí. Deja de fotos, ¿no? Madre de Dios, gente. No sé cuál es la situación más extraña que os habéis encontrado en la vida, pero que te pille la Guardia Civil o la policía con una situación así... Vaya tela. Una cosa es que esté el coche parado y vistes ahí, dale que te pego, ¿sabes? Pero... Ya, tío, pero bueno. Vamos a... En marcha. O sea... Y te imaginas de la... La cara del policía, ¿sabes? Cuando... Baje la ventanilla, por favor. Tenía calor, pobre. Tenía calor ahí por el chat. Sí. Mucho, mucho calor esto. ¡Ay! ¡Qué calor! ¡Ojo, eh! Hostia, tú. A ver, ¿qué tenemos más? ¿Qué es esto, Firmer? ¿Qué tenemos? Todos en el funeral de mi tío. Ojo, pues... El meteorito... ¿Cuándo? Vamos a ver qué es esto. ¿Cómo? I am fucking crazy. But I am free. Muy bien, en un funeral y la prima grabando TikTok. Sí, hombre, claro, así está para la sociedad. Lo que decíamos, como ayer nos salía una noticia de la médico o enfermera que perdía a un paciente... A ver. Hoy tenemos la noticia de una niña en un velatorio o en un entierro grabando los TikTok. Pero... Pero siendo abogado del diablo, aquí el mal ya está hecho. Sí, a ver, el dolor ya está. El dolor ya está. Y la faena, sí. Es de humor negro, es de humor negro. Hostia, qué barbaridad. Es de humor bastante negro, la verdad. Se ríes ahora ahí. Ojo, a ver, esto que pone por ahí Invert. La co-creadora de Friends dona 4 millones de dólares al avergonzarse por la falta de diversidad en la serie. Ah, sí, a ver. Marta, ¿cree que podría haber aprovechado el éxito de la serie para mostrar más diversidad de colectivos? Ay, Dios, aquí nos metemos en un tema... Un tema duro, además... Delicado, eh. Hay que decirle a Marta Kaufman que no fume tanto porque piensa que Friends hace un montón de tiempo, hace un montón de tiempo esa serie. Creo que aún sigue, pero ya son Friends con 50 años. Entonces, claro. Ahora, si los traes bolas, ya... No puedes echar de la culpa de una cosa de hace tiempo que, en aquel momento, tú no sabías de tanto o no estabas tan involucrado en algo de ahora. Claro. Entonces, pues, vamos a perdonarte. Va, te perdonas. Los cuatro millones me los puedes dar a mí. Perdóname. Eso te iba a decir yo. En vez de invertirlos ahí, donarlos a, por ejemplo, a este canal, que verás tú cuántos viajes hacemos y cositas frescas. A ver, página 2. ¿Esta qué le pasa? Más sanitarias buscando likes. Pasamos de estas. No las miramos. No las miramos, ¿no? Muy fuerte. Ya grabar hasta el muerto en el bolsa. Lo ya había embolsado la policía, hostia. No es que no es verdad. Covid-19 pone, eh. Tú mismo, mira ahí, le ponen en los pies Covid-19. ¿Sabes? ¿Entiendes? Igual es el número 29. A ver, que sí, que sí, que ya se murió y todo, pero el respeto... Ya, bueno, pero es que la gente, el umbral del respeto, hay gente que lo tiene un poco. ¿Vas pa allá o pa allá? A ver esto. Está un poco desequilibrado, la verdad. ¡Vamos, pa, 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 musiquita, toma! Venga, taran, 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 taran. Están haciendo un simulacro. A ver, esto, esto, esto. El de dentro... ¿Qué? El de dentro está disfrazado o vestido como un enfermero, si te fijas. Debe ser fake. Debe ser rollo... Bah. Es fake, es fake. Es fake, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, porque si no, es para darle en toda la cara, ¿eh? 100%. Esto porque se me ha cambiado ahí. El cazo. Bueno, vamos con la siguiente noticia. Mira, una noticia interesante, dice... Hablando del transgénero y de todos los cuerpos y los fluidos y de los sexos y de los pitos y de los nabos y de los almejas y de los culos, tenemos aquí que Marvel anuncia el primer Spider-Man gay. Marvel anuncia el primer Spider-Man gay. Se trata de la primera representación abiertamente homosexual del personaje. Aquí vemos un poco el diseño, ¿de acuerdo? No sé qué nombre le iban a poner o cómo se va a llamar. Parece que... ¿Pero ves? Tampoco... Tampoco lo veo bien. O sea, me da igual a quién ame Spider-Man, pero... No, bueno, hay que decir que ahí se ve un pequeño artículo, baja un poquito para abajo, donde dice... El último protagonista es Wade Weber, un diseñador de moda poco amable que obtiene poderes arácnidos y es homosexual. Por eso, es un diseñador de moda que ha diseñado un traje para Spider-Man en modo ella, en modo ella. Ni pa' ti ni pa' mí. La pregunta es... Sí, dime. ¿Por qué cuando una persona es homosexual, que está bien, o sea, que es algo normal Spider-Man en la vida ya? ¿Por qué les tienen que poner haciendo posturitas o vestidos...? Ya. Eso es lo que estaba... Esto es lo que te quería decir yo. Eso es lo que quería decir. Porque no puede ser normal. Claro. Y espera, paremos un momento. Normal es todo lo que quieras que sea normal. Pero aquí también estás declarando que los homosexuales siempre tienen este estilo o esta forma de... Claro. ¿Sabes? Claro, y no es así. También tengo que decir a favor que... Spider-Man tiene que estar mazado, porque tiene mucha faena que hacer. Tiene que estar fuerte, eh. Claro, es un superhéroe. Tiene que ir salvando al planeta. Si no malamente. Como un Spider más normal y corriente que le guste a un tío y ya está. Ahorita, vicinito. No hay más. Un Flandes. Ese traje... Esto es como si no llevara nada. Nada, no llevara nada. Tiene máxima movilidad. Con él es como si no llevara nada. No llevara nada. Uy, ya va a estar. No quiero verlo. Esto es clásico. Es buenísimo, eh. Esto es un clásico. Es un clásico. Recuerdo lo que te dijo el instructor. Si alguna vez tiene problemas, no tiene más que... Con él es como si no llevara nada. Llevara nada. Llevara nada. Llevara nada. Ese Flanders y su erotismo. Mucho comer, tío. Qué bueno. A ver, ¿qué tenemos más por ahí? Omar Joséín, danés, testiciente de... Eh... Para el invertista, creo. Un presunto autor del tiroteo de Copenhague es un joven danés de 22 años. Fue reconocido por la policía junto a la estación de... No... ¿Norrebro? ¿Norrebro qué es, tío? No lo he escuchado nunca. Hombre, no. No es de aquí. Porque si es de... Es danés, es Dinamarca. Hombre, pero con el nombre te lo puedes pensar que está cerca del Ebro, porque no Ebro. ¿Eh? ¿Me entiendes o no? No Ebro. No Ebro. El río de al lado. Del Ebro, claro. Sí, de al lado, sí, sí, sí. A ver, esto, por el mal noticia, a ver si hay algo más para abajo o no. A ver, esto es el tiroteo de que uno allí en Estados Unidos ha ido por la calle y... Sí. Y ha empezado a disparar. ¿O era el que dijo el Calvorota que le habían hundido 60 disparos los policías? Es que no sé si es el mismo. No reconocido, vale, pues no. No es el mismo. O sea, este todavía está vivo. Pues otro chalao que habrá salido de estar en sus hundidos. ¿Qué os parece? ¿Armas sí o armas no? Ahí os dejo la pregunta. Gua. Yo lo tengo claro. Yo armas no. Yo armas tampoco. Porque al final tener arma en casa te puede ir bien algún día para una situación de si te entraran a robar o lo que sea, pero hay que tener en cuenta que podría tener armas gente que son psicópatas, gente que no están bien de la cabeza, gente que puede beber, drogarse y después perder la cabeza. O sea, creo que armas no. Ahí estamos. Di no a las armas y di sí a las drogas. Yo armas sí, pero solo bazocas. Solo bazocas, ¿no? Eso sí que bueno. Si disparas, los reventamos todos y ya está. Sería exquisito. Es una locura lo de las armas. Un día en el debate lo de las armas y pondremos ahí en el debate armas sí o armas no. Iba a decir yo, esto decía Garborota que no es Estados Unidos, decía esta noticia. Nos informaba por ahí por el pinganilla. Ah, no, claro, es de Dinamarca. Este artículo es en Dinamarca. Es verdad. De igual, allí hace mucho frío, siempre está nublado y la gente se vuelve loca. Yo creo que también influye. Madre mía, es posible. ¡Hostia, hostia, hostia! Este lo vio, tío, estas cosas. Este, a ver... Pero le pasó a Luis. Esto le pasó a Luis Suárez hace poquito. El comentarista este que es Gerard, ¿no? Gerard Moreno. Sí, pero ahora le habrá pasado con esta. A ver, este Gerard Romero, pues no sé qué se dedicaba antes o qué se dedica. ¿Trabajaba en Google Televisión o en El Chiquito? Vale, pues habrá dicho, pues me voy a dedicar a hacer dineros en Twitch, por lo que entiendo. Vale. Y se ve que cada vez que se suscriben, tiene ahí un baile, tío, que se vuelve loco. Y está entrevistando a la abuela, a lo mejor en la primera, no sé cómo va a ser esa. Y se pone... Mira, no digo nada y lo ves, ¿vale? Lo que pasa es que... Antes de que pongas play en el vídeo, si te fijas, me gusta el Trunks representando la jaca que hace. Sí, 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 sí. Soy yo mejor. Es que esto es mejor cuando hace ese ataque. Hostia. ¿Hicieron a Piqué? Necesito, a ver, si lo puedo buscar por aquí mejor, ¿no? El de Gerard Romero o Luis Suárez. Luis Suárez está en Twitter, está en TikTok, está... Es que eres espectacular. Ah, sí lo he visto, sí lo he visto. Tú acabas de decir, tú acabas de decir... ¡Ojo, que acaba de caer una suscripción! Espérate, eh, espérate. Tengo que hacer una jaca. Un momento, aguanta, aguanta. ¡Aguanta, Luis! Tiene la carita de Luis. Aguanta. ¿Qué es lo que te está pasando aquí? ¡Momento, momento! Estoy aquí tomando mi imagen, estoy aquí moviendo las manos. Tengo que agradecer a la gente. Un saludo, Luis. Luis está flipando, eh. Luis está, a ver, alucinando. Ya va, ya va. Ya está. Y después tengo que hacer así. Sí, sí, sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esto es mi curro ahora, Luis. Ahora la gente me tira suscripciones para que yo pueda vivir. A mí me gusta este, el de pequeño. Y entonces… ¿Y de esto vivís ahora? De momento, sí. De momento, de este… ¿Por qué te ríes? Qué suerte la suya, que pueda vivir de eso. Mmm. Hostia. Ahí está, ahí lo vivo. Vamos a ver qué ha pasado lo mismo con el de esta. Luis debe estar muy desconectado, ¿eh? ¡Ojo, que acaba de caer! Porque… Me hace gracia como diciendo… ¿Cómo vas a vivir de esto? ¿Sabes cómo? A ver con el de esta. Gracias, Lupin. Muchas gracias por esa renovación. Tengo que hacerle una caca, por favor. ¿Me lo permites, eh, Andrés? Sí, sí, adelante. Como si el canal fuera mío. Un segundo. Un segundo ahí. Para Lupin. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y dice… Uno, dos, tres, cuatro, cuatro, seis. Y el track de abajo es buenísimo. El track de abajo es lo mejor del Trump, tío. Eh, pero lo hace muy bien, eh. Mola, eh. Bueno. Esto cuando hables con un sitio serio no te lo harán, pero… Pon el de Piqué un momento. Pon el de Piqué un momento. No, no, no. ¿Cómo? ¿Te ha parecido bien? Lísicamente. Se ha aguantado bien. Bien. Gracias, Lupin. Muchas gracias por esa renovación. A ver, ¿qué es el de Piqué? ¿Qué es el de Piqué? Sí, el de Piqué. ¿Se lo ha hecho Piqué también esto? Creo que sí. Es que justamente lo vi ayer. O algo así. Eh… Hostia, Piqué no ha escrito con K. Con K. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Es esta, es esta? Sí, sí, sí. Hace dos meses. Hace dos meses. Hace dos meses. A ver, dale, dale. Si es este. Es que me suena de haberlo visto con Piqué a mí esto, eh. Es una situación malintencionada en la cual se utilizan unos audios en el contexto para crear una noticia que ya había… No lo veo bailando, eh. No, no, no. Simplemente… No lo veo bailongo, eh. Pues yo lo he visto con Piqué. Piqué se queda con una cara… A lo mejor era un montaje. No lo sé. Eh… Pues no sé. Cogiendo ideas para cuando demos sub, dice el Draco. No, estábamos mirando Draco, lo del arte este que le hizo la hack a Luis Suárez. Y ahora también se ve que se lo hizo a Iniesta. Buenas tardes, señor Draco. Buenas tardes, campeón. ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿te ha pasado algo especial hoy? Hola, Draco. Sí, mira. Dicho que fui a hacerme el certificado médico para el carnet de conducir, que ya está ahí, ya conductor de primera acelerada. Lo has pasado. Era muy difícil, eh. Acertar la bolita cuando salía del túnel. No es cosa fácil, eh. Es puro aim. Es puro aim. Es puro aim. Eso sí que es puro aim. Mira, tío, buscándolo estaba aquí abajo. Eres más tonto. Eh, bobo. ¿Tú lo sabías? No. Pues me la chupas los rato, ¿vale? A ver, que hay más, que hay más. A ver este, a ver este. Nos ha dejado Diego Armando Maradona. Esto… Es que nos ha dejado Diego. Hoy nuestro particular homenaje. Será Romero o el compañero de Draco. ¡Ojo! Que acaba de caer una suscripción. Espérate, eh. Espérate. Vamos. ¿Pero este es del mismo? Mmm… Sí, tío. Con 30 kilos menos. Hostia, cómo cambia… ¿Es el mismo? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Madre mía, cómo cambia una persona, tú, cuando se adelgaza. ¿Qué te mato, no? ¿Quién se lo hizo abajo? Joder, ¿eh? ¿Abajo quién se lo hace? ¿Qué te mato, no? ¿Qué te mato, no? ¿Quién se lo hizo abajo? Todo sudado la cerda, eh. Vámonos repartiendo para Jets. Para que la gente se ponga bien. A ver, ¿este quién? ¿Este flipará? Porque encima es un hombre más mayor. ¿Sabes? Este sí que ha lucido. O sea, Tony Freysa. Este va a flipar. Hostia, Freysa va a flipar. Sí, claro. He perdido a mis padres. ¿No me jodas? Ya. No me jodas. He perdido a mis padres, suscripción y se pueden hacer las jacas, ¿sabes? Sí, sí. A ver, un momento. Sí, claro. He perdido a mis padres. ¡Ojo! Que acaba de caer una suscripción. Espérate, espérate. Tengo que hacer una jaca. Un momento. Aguanta, aguanta. Quiero tener un montaje, ¿no? Aguanta. No sé. No me jodas. Para, para, para. Mira cómo se corta un momento. No me jodas, tío. Puede ser, ¿eh? A ver, va, Invert. Imagina que tenéis un invitado y dice acabo de perder a mis padres. ¡Eh, para un momento! No sé. Lo has escuchado, tío. A ver, mirad la imagen. Sí, claro. He perdido a mis padres. ¡Ojo! Que acaba de caer una suscripción. Espérate, eh. Espérate. Me voy a hacer una jaca. La he cortado, la he cortado. Hay corte, hay corte. Hay corte, hay corte. Estás denunciado, pero antes... Ya han hecho montajes, puede ser. A ver, una jaca. Qué buena idea para que se suscriban, ya ves. Es buena, la verdad. Hostia, me he visto nada. Está chulo, eh. A ver este qué hay. De repente, se cayó la terraza de abajo. ¡Ojo! Que acaba de caer una suscripción. Espérate, eh. Me voy a hacer una jaca. Un momento, aguanta, aguanta. Aguanta. Eh, qué cabrón. La peña, la peña, es que la peña lo piensa todo. Peño juego porque los jueves queremos traeros siempre como... Como, ya voy a decir, como edición o como parte final del programa. Como sección final del programa queremos traeros el debate. Y pues el que gane esta sección de hoy o este pequeño minijuego elegirá el debate de la semana que hablaremos aquí. Vale, una pregunta. ¿La gente escribe en el chat? ¿Se marca o cómo va? ¿O es demasiado hostia? Sí, cuando... Sí, sí, claro. La gente escribirá en el chat y ellos recibirán su respuesta. Mira, la han puesto Lidlán. La han puesto... Pero solo... El primero que la ponga es, ¿no? ¿Veo? El primero que la ponga es todos. ¡Ah, que ya va! Sí, sí, sí. A ver, la pregunta es... Ingrediente principal de la tajina. Tiramisú, camarón, sésamo, harina... Eh, a ver, pero... ¿Por qué esa marca? Ah, vale, se va cambiando. O sea, creo que se queda con la última. La gente... La gente se va marcando y yo luego ya le puedo dar a resolver al stream. Cuando me diga eso, tengamos la gente ahí... Abro yo con mi cuenta. Dale, papito. A ver, yo no me la sé tampoco. No estoy viendo la respuesta. Yo voy a hacer la... Ah, no sé por qué. A ver, la tajina... Es la prima de la taurina. Ah, amigo, ya está claro. Y está hecha con... Con sésamo. Confía en mí. Gente del chat, por favor. Le doy ya a resolver. No, es sésamo. Es la D. Ya veréis. Dos. Uno. A ver, ¿cómo coño va a ir el camarón, tío? ¿Cómo vais a hacer? Taina de una gama. El sésamo. A ver qué te dice. Mejor te daré alguna idea. Robo, eh. Hostia, mapache. Yo estoy contigo, Taki. Vamos con otra, venga. Ahí tenemos. La azofaifa es... Hostia, está mal así yo. Leco con grenos, judías con alfalfa. C, guisantes y jamón. O D, harina de almorta. Pues no sé si me la sé, eh. La azofaifa. Azofaifa. A ver, yo creo que sé algo con la alfalfa, ¿no? Judías con alfalfa. Hostia, judías con alfalfa. ¿Cómo te vas a comer judías con alfalfa, tío? Alfaifa. ¿Pero por qué lo marca todo, Firmen? ¿Lo marca todo esto? Lo marca porque la gente está metiendo… Mira, por ejemplo, la D la ha dicho el carbonota. La C la he dicho yo. Y la B la ha dicho Sara. Por eso ha marcado las tres. Nadie ha dicho la A. Pero se quita. ¿Se quita porque cambiáis vosotros de opinión o por qué? No, porque se quitan. Al momento ya se ha marcado un momento. Ya sabes tú que hay gente que ha marcado la B. Hay gente que ha marcado la C. Para que tú lo digas. Hay gente que está marcando la B. ¿Sabes? ¿Cómo te quiero decir? Pues dale a ver cuál es. Vamos, pues, a resolver… Hostia. ¡Judías con alfalfa, tío! Lo que decía yo. ¡Judías con alfalfa, tío! ¡Qué asco! Venga, vamos con otra. Estamos hoy con gastronomía. Aprendiendo gastronomía. ¿Sale la tabla de quién va con más puntos o algo? ¿Te sale por ahí? Eh… No, creo que no. No sale nada más. Es todo lo que hay. Sí, ya lo veo yo también. No sale, por lo que veo. Es que antes en otro juego sí que salía. Vamos con otra. Disciplina que se ocupa del vino. A, vinología. A, vinología. B, vinología. C, enología. D, neurotomía. Todo el mundo en el chat. Respondiendo a esa pregunta de gastronomía… Además, estoy votando por votar. Vale, piénsalo, piénsalo. Mmm… Pero el nombre parece la B. Así que yo voy a poner la B. Si hay empate de dos, se marcan las dos. Vale, vale. Son las más votadas firmes las que se marcan. Y si hay empate de dos, se votan las dos. Vale. Solo se marca la que más tiene. ¿Ves? La que más tiene solo se marca. Vale, vale, vale. Pero es que digo vaya puta mierda, ¿cómo está montado esto? Joder, aquí, eh. Que cambia. Reservo en tres, dos… Uno. Uno. ¿Ves? Oh. Y por qué me hacéis caso, no lo habíais visto. No había visto enología. No había visto enología. Enología, pues hemos hecho caso todos, cabrón. Bien, Taki, bien. Qué burros, ¿no? Un poco burros sí que hemos sido, eh. ¿Cómo va a ser enología? Tontitos, eh. Qué bueno. Ha sido… La C, decía nuestro compañero el Calvarota. Enología, sí. Venga, siguiente. Vamos con otra. Ingrediente principal del mafe. Trufla… 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 Joder, trufla… A ver cómo deja de fumar, eh. Trufla. Trufla blanca, patata y bonito, carne de buey, pescado blanco. A, trufla blanca. B, patata y bonito. C, carne de buey. Y D, pescado blanco. ¿Cuál queréis que es, chicos? Vayan diciendo… Maffi. 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 Maffi… Yo creo que es con carne de buey, ¿no? Maffi. Maffi, no tengo ni idea, tú. El ingrediente principal… A ver, no puede ser un ingrediente principal una trufa. Sería muy caro, ¿no? Yo creo que es carne de buey. Sí, yo creo que es la C. Yo creo que es la C. Venga, pues ponemos C. Vámonos a la C. No hay gente que cambia de opinión. La A, la C. Invert dice que la A. Tres, dos, uno… ¿Resolvemos? ¡Vamos! Uh, carne de buey. La gente que votó a la C. Ahí aconsejaos por el Sparrow. Vamos con otra. Venga, gastronomía. Seguimos. En inglés, coffee, whisky, sugar and cream. Es café con leche. Café americano. C. Irish coffee. C. Copa de café. D. Café americano. Tú no lo digas y escribe por el chat con tu móvil, cabezón. Café americano. Café americano. Yo creo que es café americano. No, el café americano lleva nata, ¿eh? Creo… O irlandés es el que lleva nata. No me jodas. No sé. A ver, coffee, whisky, sugar and cream. Yo creo americano. El americano es el café largo y grande. O sea, copa de café yo creo que es, ¿eh? La C. La peña está ahí diciendo la C también. Yo creo que es… Yo creo que la C, ¿eh? No sé, tío. Un… Tres. Dos. Uno, resolvemos. Iris coffee. Iris coffee. Iris coffee. ¿Qué mierda es esto? ¿Quién votó con la B? ¿Quién votó con la B? El Draco. Voto con la B se lo repensó. El Calvorota creo que votó la B. Yo también. Así es. El Inver también. Vamos con la gastronomía. Seguimos. Currar de camarero en veranos. Marmitaco. Patata de burrito, pan con tomate, bacalao dorado o yema de huevo. Casi sí, eh. Marmitaco… Es… Es la B. Yo creo que es la B. Es la B. Marmitaco. B, 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 B. Yo la A o la B estoy. Es con bacalao. Hacedme caso. Es la B. Es la B. Es la B. Con bacalao, ¿no? Sí. No lo sé seguro. La B… La A dices ahí por ahí. En el chat vamos a ver qué es la respuesta correcta. En tres, dos, uno… Ya. ¿Qué teníamos, Sparus? Patata y bonito. Mmm… Que he dicho yo la A, gilipollas. Yo he dicho la B. Pues… Yo juraría que… El marmitaco este o algo así parecido se le mete bacalao. La A. Sarai muy bien. Y OnlyFan también muy bien. Cambié de últimas. Grande. Vamos con otra. Venga, de gastronomía. Luego cambiamos, si queréis. Ingrediente principal del… Arnadí. A, bechamel. B, calabaza. C, aceitunas. D, vinagreta. No tengo ni idea lo que es. Así que voy a ir al azar. Ah, se ha petado internet todo aquí. F, F. Yo creo… Arnadí. Aceitunas como principal no puede ser. Es como lo de antes, ¿no? Claro. Yo creo que es la… O bechamel o calabaza. No puede ser un ingrediente principal una vinagreta. O sea, bechamel o… No, porque es todo vinagreta y le metes algo encima de la vinagreta. Mucha B, veo yo por el chat. Mucha B, mucha B, mucha B. Sí, sí, sí. Dale calabaza. Yo digo bechamel, va, para llevar la contraria. Venga, pues. Estamos entre calabaza y bechamel. ¿Qué tenemos? Calabazín. Atención. Calabaza. La gente acertó. Enhorabuena a Lindbergh. Enhorabuena a Saray. Enhorabuena al Calvorota. Enhorabuena… ¿Quién más? Al Only. Y a Jurs. Enhorabuena, chicos. La de siguiente. Tenemos… Cambio de… De temática. De temática. Pongo otra temática mejor. Sí, dale. ¿Qué queremos? Deporte. Eh… Sí, va. Deporte, va. Campeón masculino de Roland Garros en 1989. Mitchell Chang, Arnaud Wiesent, Sainz Andrews o Gref Lemmon. Ni idea. Ni puta idea. Eh… Diva la B por decir algo, va. Estoy entre dos, eh. Dale ya. Dale ya. Y pasamos a la siguiente. Yo la A. Pues el Michael Jackson. Mmm… La A, dije yo. Toma. Ahí estamos. Dale siguiente. Venga. He fallado. ¿Con cuántos dados se juega a la OCA? ¡Ja! Con A, dos. B, mínimo cinco. C, ninguno. D, uno. ¿Quién ha dicho ninguno, tío? A ver, ¿quién ha dicho ninguno, tío? Calbolota. ¡Ojo, Alba! Esa es suscripción. Grande. Campanita. Dale, dale, Alba. Muchísimas gracias. Eh, ¿cómo es? Firmen. Eh, la jaca. 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 Ya está. Qué barbaridad. Eh, nos podríamos inventar una jaca, eh. Había volado mucho. Podemos hacer la jaca, ¿qué os parece? La jaca. Podríamos usar una jaca. Channel tenis. Es verdad. Vamos a resolver esta de cuántos dados se juega a la OCA. Ah, vale. Se lo he puesto, ¿no? Con uno, tío. Con dos. Yo diría que con uno. ¡Ah! Con uno, buena arda. Ey, Enric, ¿qué pasa, campeón? Muy buenas. ¿Cómo que con uno? Ah, a la OCA. A la OCA. El parchís sí que va con dos, pero la OCA es… No, y el parchís… A ver, parate un momento todos. Todo va con uno. ¿Cómo que el parchís va con dos? El parchís con dos. Va con dos. ¿Por qué? Sigue toda la vida. Sigue toda la vida. ¿Ah, sí? Si no, no puedes sacar 21 o no puedes sacar… No me acordaba. Pero… Sí que sí. Vale, vale, vale. Temática deporte. Otra pregunta es… Campeón de Liga de Fútbol del 2008-2009. Eléctrico de Madrid, Valencia, Real Madrid o Barcelona. Ah, está cara, ¿no? El 2008-2009, pues no me acuerdo. De lo que hice ayer al Barça, creo, ¿no? Que fue cuando la época del triplete, ¿no? ¿Es el triplete? ¿Puede ser? ¿Real Madrid? ¿Quién es el kilipollas del Madrid? A ver. Por favor. Ah, es Draco. Hola, Draco, ¿cómo estás? Olifat también es del Madrid. ¡El Barça! El Barça, el Barça, el Barça. El Barça, el Barça, el Barça. El Barça, el Barça. El Barça, el Barça. El Barça dice D. Gracias, Alba, de corazón, por eso ha suscriptado. Es el Barça, ¿eh? Y el Valencia, le pongo por ahí el C, pone Valencia. Resolvemos el stream en 3-2-1. Resolvemos. Grande, Barcelona. Y sí, era. Era el Barça. Efectivamente, era la época del Pep. Claro, hay que pensar 2008, cuando España estaba bien, que era gracias al Barça. O sea… Pero fue la del triplete, ¿verdad? Mmm… Sí, creo que sí. Bueno, sí, 2008… 2008 o 2009 fue la del triplete. Amun, Valencia. Amun, Valencia. Vamos con otra vez de deporte, venga. Venga, let's go. ¿Contra qué equipo jugó Maichel de portero en Liga? ¿Barcelona, Sevilla, Tenerife o Madrid? Maichel… Miquel… Maichel supongo que dice… O Michel supongo que dice… Michel Salgado. Michel Salgado. Michel Salgado. ¿Cuál dice? Yo creo que es el comentarista ese que es Michel a la que habla, ¿no? No tengo ni idea. Ah, pone el Tenerife. Me gusta. Nacén. Ese saquito. Escribiendo gente en el chat que hace días que no veíamos. El Sparuz. Qué guapo está. Pues no sé… Resolvemos en tres… Dos… La C. La C. ¿El Tenerife? Ya. Pues Tenerife. Para saber quién era este, tío. Pues yo puse la C también, el Calvorota. Just también puso la C. ¿Quién más puso la C? Y Saquito también puso la C. Espectacular. Vamos con otra deporte y si queréis cambiamos temática. Venga, vamos allá. Cultura general después. Eh… Equipo de… Equipo de Milito. 2003 o 2004. A este me la sé. Yo también. Creo que es Tanagoza, ¿no? No digáis nada, ya lo dice el cabezón. Ah, gilipollas. Pero a ver, podemos comentar la gente. Pues que diga lo que quiera. Sí, amigo. Con esa carita de niño que tienes… ¡Eh! ¡Dale, Mojita! ¡Uh! Míralo, qué carita. Hola. Resolvemos… Creo que está clara, ¿no? Todo el mundo está escribiendo la respuesta correcta. Resolvemos… Es Milito, que eran Diego, Milito y Gabi, Milito. Exacto. Luego también está Fofito y Milito, los payasos de la tele. Pero bueno, estos eran otros, así que… Vamos con otra de deporte. Milito… Miliki. Ah, Miliki, perdona, pues. Él la suelta y… Y a ver, y pa'lante. Claro, a ver. Y pa'lante. Yo las canciones las canto y me las invento todas. No, sí. Ya se está inventando. Digo, ¿qué dices? Me las he inventado si es así. Luego la escucha y digo, ah, pues no, tenía razón. Se te ve venir. Hostia, yo voy a hacer una pregunta antes… … de hacer la próxima pregunta. Chapa. Eh, ¿qué pasa, Chapa Rojas? Vosotros… Pero ahora, que la gente no lo busque. Que conteste sin buscarlo, ¿vale? Vosotros, cuando meáis… ¿Sabéis la canción de la gallina, te, te, te… Sí. Vale, escribidme lo que pone después de la gallina. La gallina y escribirlo por el chat. Turuleta… Escribirlo por el chat, pero ya… Escribirlo sin buscarlo. Turuleta. Escríbelo, escríbelo. A ver, pero no, no. Eimer, dilo que… Pero dilo tú y a partir de dónde. Mira lo que está haciendo Firmer. La gallina y tienes que ponerlo después de la gallina. Turuleta ha puesto él. La gallina Turuleta… ¡Ah! Turuleta ha puesto dos, ha puesto tres. A ver, a ver. Turuleta, ¿vale? Turuleta. No te copies. Turuleta. ¡Durum! 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 Pollo y polla. Puesto… A ver. Tocateta. Tocateta. La gallina tocateta. Toda la gente que no ha puesto Turuleka con C, lo ha hecho mal, ¿eh? Es Turul… No, pero a ver. Es Turuleta. No, no es Turuleta. Tocateta. Yo me pensaba que sí… Búscalo en… En la canción. La gallina Turuleka. Como ha puesto Alba, ha puesto Isaquito… Bien, bien, bien. Lipa. Pues no lo sabía yo. Pues mira, ya sabía yo. La gallina Turuleka. No sabemos algo más. Vamos con otra de deporte y cambiamos de temática. Venga, la última de deportistas, también conocido como Maravillas. San Antonio Spurs, Telmo Zarra o Naindía, Juan Gómez Juanito o Estadio Feigeinort. Hostias, paro. Ninguna idea. Mmm, mmm, mmm. Mira cómo me veo calvo. ¿Te gusta? Mmm. ¿Te gusta, calvo? Bien, eh. Te ve bien. Espérate, si quieres verme a mí también. Me refiero a mí también. Pero a ti ya te quita la barba, hijoputa. A mí no me se quita la barba. Hostia. Me hace la cabeza más grande. Qué fresquita. ¿Ves? Me enamorado de Spalus. Me enamorado de Spalus. ¿Te gustó? Barbita, serio. La gente dice la C, ¿eh? Tenemos ahí respuesta. La C, la C. Yo puse creo que la D. Vamos a ver. Resolvamos el stream. ¿Cuál fue? La C. Mmm. Nice. Vale, cultura general. Es maravilla, Juanito. Juanito Valderrama. Claro, estaba claro. La verdad, gente… ¿Cómo lleva la cultura general? Vale. Cambia de tema ahí. Mmm… Cultura general. ¿Dónde está la cultura general? Que no lo veo. Oh… Cultura, cultura, cultura… Tengo… No tengo cultura. Invert. No. Pues… Estaba abajo. La línea de abajo estaba Spalus. Mmm… No. Tengo geografía, historia, literatura, medicina, música, personajes, sexo e informática. ¿Algunas de sexo queremos? Sí. Sí. ¿Picantonas? Venga, sexo. Tiro… Cirugía plástica del pene. Faloplastia, circuncisión, urolagnia o urodipsia. ¿Cuál es la cirugía plástica del pene, chicos? Es… Cirugía plástica del pene. Es cirugía plástica del pene. Mmm… No creo que era A. Faloplastia. Esto es de falopa. Mmm… No creo que era A. Me queda la verdad, que el otro día me la hicieron la C. Me la hicieron una urolagnia. Vamos a ver en 3, 2, 1, resolvemos. ¿Cuál fue? Sí, la A, la que dije yo. Ah, bien, bien, bien. ¿En serio? La faloplastia, tío. Esa es porque firmes ven las respuestas, eh. O sea, no os penséis que… No las veo, cabezón. No os penséis que nada, eh. O sea… Las puedo poner pa' verlas, pero no las veo. Atexori muy sado. Atexori muy sado. Icardís, condón, caracoles o pusta. Pusta, tío. Una buena pusta pa' rearte ahí. Una buena pusta. Un momento, lo le des. Un momento. Yo, aquí desde el anonimato, quiero decir que me gusta mucho el sadomasoquismo. Y uso mucho la fusta esta, a veces, ¿vale? A ver, yo soy más de fuet que de la fusta. Si puede ser un casatarradella, dice uno se acaba dos también y tres también y cuatro también. Y así hasta el infinito se acaban siempre. Venga, dale. Venga, resolvemos, pues. Creo que la mayoría… Pusimos la C. Y… Es la C. Hombre, unos caracoles por el culo también sería bastante masoquismo. ¿Qué quiere que te diga? Sí, bien. No sé, pero unos caracolitos por el ano… Está bien, bien. A ver… Abuso sexual cometido con niños. Ojo. Violación, pederastia, misogimia o gimonofilia. Esto no sé ni qué coño existe. Pedofilia. La B. Yo estoy con la B. Esta está bastante fácil, eh. Pero esto no es de sexo, ¿no? Esto es de… No sé, tío. Pa' el rollo de todo. Resolvemos el stream. Dicen mañana no hay canal. Ya, ya, ya. Era la B. Estaba clara, estaba clara. Venga, vamos con una última de sexo. Voy a seguir en el chanel. Actualmente… Venga, Invert. Venga, Invert. Dale, Invert. Venga, Invert. Actualmente existen dos tipos de condones. Gordo y fino. Insípido y de sabores. Masculino y femenino. Normal y cerrado. Muy bien. Hostia, es que hay muchas respuestas correctas. Están los gordos y los finos. Están los insípidos y los de sabores. Están los masculinos y los femeninos. Es verdad, eh. ¿Cómo sabes que hay de sabores o no? Porque te lo han dicho, supongo, ¿no? No he chupado ninguno, pero los he visto. A ver, yo sí, eh. Yo sí. Del chicle los usa Invert, del chicle. Yo de chicle no lo suelo usar, que a veces hace pompa. ¿Sabes? Como un chicle se hace pompa y ¡pum! Vaya. Me hace que explote. Es gordo y fino, dicen por ahí. Más 18. Un gordo y fino. Vale. Yo he puesto… C. Masculino y femenino. Vamos a ver, resolvemos… 3, 2, 1… Sabor manzanilla, ¿sabes? La pega, eh. Estaba claro que la hace. Venga, pues cambiamos de tema, si os parece. Nos vamos a… Un último tema para… Dale otra de sexoflow. ¿De sexoflow? Venga. Para Invert. Venga. Animal que tiene un solo sexo. Homosexual, unisexual, bisexual o pansexual. Madre mía. Esto también es del año 2022 esta pregunta. Es un homosexual, ¿no? No lo sé, yo estoy también con la pansexual. Es que el pansexual ¿qué coño era? Pues un pan que le gusta mucho a polla. No. Un pansexual. Un pan que quiera otro pan. No es una baguette que se enamora de una chapata. ¿Me entiendes? ¿Cómo te quiero decir? O sea… No solo una baguette enamorándose de una chapata. No, no. A ver… Yo estoy con la D, ¿eh? No sé si voy a tirar con la D. Homosexual. Vale, a ver… Un pan hot. No, unisexual. Un pan hot. Un pan hot. Dale, dale. Pansexual. Venga, pues… Última de sexo ¿queremos? Eh… Sí, otra, va. Otra, otra. Va, última. Venga. Invert. Eh… Casamiento entre personas de distinta tribu o familia. Epigamia, exogamia… No veo lo otro porque hay un avatar que me lo está tapando. Monogamia. Y tribugamia. Ah, monogamia. Perfecto. Vale. Eh… Yo diría que es la mono, ¿no? Yo creo que es exogamia. Porque exo creo que es de fuera y dice de distinta tribu o familia. Y mono no porque es mismo. Yo creo que es exogamia. Yo estoy entre la D y entre la… Yo voy a poner la B. Es que… Va, pues va, la B. Exo es de ex. Y la D. Es que la D, tribugamia… A ver, dale. Tengo curiosidad. Venga. Pues ganemos respuestas. Saludemos en el stream. Qué listo soy. Ya lo sé. He nacido para brillar, pero no tengo luz. Exogamia. Bien ahí. Esparrus. Robo. Robo. Vamos con… Otro tema. Venga, personajes. Venga. Último tema del día de hoy, de este capítulo dos del podcast. Vamos allá. Menendro. ¿Cómo menendro? ¿Eso qué viene? Menendro. Aquel a quien los dioses aman muere joven, será eterno, nunca muere, será feliz. Hombre, yo la D. Será feliz. ¿Qué vale más? ¿Vida corta y feliz o vida larga y triste? Vida corta y feliz, ¿no? Sí, ¿no? La A dice Alba por ahí, el que alboroto también muere joven. Alba dice la A. Alba tiene pinta de saber esas cosas. Hacerle caso a Alba siempre. Tiene pinta de saber cosas de esas. El que alboroto también. Y la gente como sigue, no os fíais de vosotros mismos. Venga, pues nos volvemos en Steam. Venga, dale listo. Nos volvemos en tres. ¡Vamos! ¡Vamos! La A muere joven. Tienes que te matos sin copyright, eh. Venga, personajes. Asado es la comida favorita de Obelix. Whopper, cerdo, pollo, jabalí. Jabalí, ¿no? Tiene pinta, ¿no? Me diría que está claro. Encima, el Obelix es el gordo. Tiene pinta de comer. Quiere bien comer. Un poquito de jabalís. Sí. Esta era easy. Resolvemos el stream. Dale. Venga. Era easy. Sí, este era fácil. ¿Tiene ranking de la gente lo que ha acertado? No, es por eso. En este no sale. Pero si quieres, mira, te paso una URL y cambia esta por esta que te voy a pasar y para que veas en esa… O para el siguiente día la ponemos. O para el siguiente día. Sí. ¿Podéis banear a Sarai? ¿Por qué? Porque la está cierta. ¡Ah! ¿Quién es Obelix? Oh, Sarai, eh. Oh, Sarai. Para un momento, le muestro que es Obelix. Porque al final no hay que dejar a la gente sola por la vida. Mira, hay que ayudarle. Quiero mi VIP. A ver. Es que a lo mejor en México le dicen diferente, eh. Vete tú a saber. Claro. Igual es un personaje diferente. Son Astérix y Obelix. Son dos personajes de… ¿Cómo es? ¿En qué época pasa? En la prehistoria… En la de los griegos, ¿no? Es este señor. Yo cuando voy al bufet. Es este. Este es Obelix y este es Astérix. ¿No suena? ¿Cómo se llama, gilipollas? Eh, mira que lo pone aquí abajo. Astérix. ¿Qué significa? Astérix y Obelix. ¿Por qué te ríes de mí? No, no, no. ¿Por qué no? Dilo, dilo, dilo. ¿A qué te ríes? No, no, que me ha hecho gracia porque siempre lo decimos en catalán y al decirlo en castellano es como… Sabes cómo es el catalán, ¿no? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo lo dices en catalán? Astérix. ¿Sí? Sí. Astérix o Obelix, eh. Ah, vale, vale. Pues yo lo decía de otra manera. ¿Cómo lo decías? ¿O Astérix? Eh, no, de igual, sí, vale. ¿Cómo lo decías? ¿Cómo lo decías? ¿Cómo lo decías en catalán? Mi vida ha previsto eso, dice Saray. Increíble. ¿Astérix? ¿Astérix? Eh, sí. Mírate, vas, que hay algunas buenas de películas. Saray, Astérix y Obelix en las Olimpiadas, no sé qué, hay algunas divertidas, de verdad. Está guay. De películas. Vale. Eh… Siguiente pregunta, por favor. Bueno, pues hasta aquí, la última pregunta. La última, la última, la última, la última. La última, venga. A ver. Batman, ¿quién es Jonathan Crane? Arqueólogo, periodista, arquitecto o espantapájaros. Espantapájaros. No, Batman es un… Hostia, ahora no sé si arqueólogo o arquitecto. La que dicen por ahí. Espantapájaros. Hombre, tío, Jonathan Crane. Toda la vida. ¿No has visto la película, tío? La primera. Este se cuenta toda la historia, tío, que es un espantapájaros. Venga, dale, listo. Yo le doy la B, como dice el chafa. Dale, 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 listo. Ahí, listo. Pues a ver en el stream… ¿Has visto? Me lo he inventado. La gente me ha seguido. A lo mejor era mentira, pero sí. Es esta, tío. Qué malvanidad, tío. Qué malvanidad, tío. Qué putada, ¿no? Qué bueno. Puse a Portugal en el buscador. Es que depende de donde lo busques, sale una bandera u otra. Esto me suena a troll, ¿eh? ¿Portugal es Portugal? Ah, ya lo sé por qué lo dice. Mira, tranquilo. Tranquilo, yo estoy limpio. Estoy limpio, venga. Estoy limpio, estoy limpio, estoy limpio. No me drogo. Estoy limpio, estoy limpio. Lo hace en modo incógnito. Muy bien. Hay que dejar sin rastro el camino. Olny, un consejo para ti. Un consejo. Dice… Si quieres ser deportista de élite, hazte muchas manolas porque el día que te toco competir, así estarás entrenado. Lo he pillado, ¿no? Lo he pillado. Lo he pillado, ¿no? Lo he entendido, ¿no? Supongo, o sea, tú hazte muchas veces que el día que te toco competir para que esta esté ahí a pleno fuego, para que sepa qué hacer. Catacar, ¿sabes? Que seas un buen espadachín. En esta vida. Oye, mira, Firmen, ¿quieres que te regale esto o se me ha roto? ¿Qué es? Tenía el trípode que tiene forma de dildo, pero mira, ahora solo tengo uno. Si lo quieres, te lo traigo para el sábado y te lo pongo así y te lo pongo de colita, para que la mueva así. ¡Tiqui, tiqui, 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 tiqui! ¡Ojo el sábado! Pues bueno, hasta aquí el podcast número 2 de hoy, chicos. Hemos estado jugando ahí el jueguecito interesante este. Temas debates, vamos a poner ahí… A ver, un momento, un momento. Voy a poner para temas debates para mañana. Un momento, un momento. ¿Tú me estás escuchando? ¿Temas debates? ¿Qué? ¿Qué tendríamos que decir hoy a ver qué podríamos hacer el sábado? Eso lo hablaremos internamente los tontos, hombre. No quiero que participéis, ¿vale? Aquí lo dejo caer. No, es que queremos que participen, sino que con lo poco que tenemos ahora mismo, porque no tenemos, por ejemplo, una maquinilla de cortar el pelo, no tenemos… ¿Sabes lo que he hablado por el Invert? Una pelota de fútbol y unas cositas más que habíamos pensado. No tengo. O he visto una broma de que se atan una pelota con una cuerda y se la chutas en la cara y no lo da. Ah, sí. No es mala, ¿eh? Pero con la mala suerte que tenemos, ¿sabes lo que pasará, no? Que la chutaremos y la demora en toda la cara. Seguro. Porque el de la playa, ¿lo queréis hacer o no? A ver si se puede hacer… Vamos sobre la marcha. El tesorero. Vamos sobre la marcha. El tesorero se le ha bloqueado la cuenta de Paypal. ¿Sabes que hoy no he llamado? Que ayer con Invert intenté entrar para ver el dinero que había y se me ha bloqueado, que no sé la contraseña. Tengo que llamar para que me desbloqueen la cuenta. ¿Qué pasa el sábado? Pues que el sábado nos vamos los tres a Peñíscola, ¿vale? Almorzaremos allí a Peñíscola. Y después haremos una serie de retos y cositas por allí en directo. Entonces, si estáis el sábado por la mañana, os invito a que paséis porque va a estar divertido. A ver, es el primer IRL. IRL low cost. Porque no tenemos mucha cosa, pero si hay buena cobertura, pues valdrá. Solo para vernos a nosotros. Ahí. Y empezaremos por la mañanita, seguramente, desayunando ya en el bar. Y después ya lo que vaya viniendo por el camino. Para desayunar, como mínimo, que no me vengan estos dos con una Coca-Cola o una mierda de esas. Como mínimo, un litrito de cerveza para cada uno. Para desayunar ya, con su carajillo para terminar. Y entonces ya salimos a la calle así un poquito de... Vamos a ver qué hacemos por Peñíscola, ¿eh? ¿Sí o no? Cuidado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mira cómo no dice nada. ¿Sí o no? Con un par de latas tengo suficiente yo de cerveza. No, no. Porque si no, no acabamos ni una hora de vídeo. No grabamos nada. Sí, sí. Un litrito de cada uno. Y lo que podríamos hacer es que la gente en Discord… Allí nos dejen propuestas de retos o cosas de estas allí por Discord y lo leemos. Y si alguna nos llama la atención, pues la cogemos para el fin de semana. Yes. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Tema del debate? ¿Qué es? Tema del debate, mundo. Vale, perfecto. ¿Qué es mundo? ¿Qué es mundo? Mundo, pues de cómo está el mundo actualmente. Pues los precios, de la vida, del mundo. De cómo está la sociedad, de cómo… Pero a ver, es como si te digo… Hablamos del planeta. Podemos hablar del planeta. ¿Qué es lo mismo con el mundo? No, es que no. No, no. Hay que especificar un poco. Mundo igual a una pajita. Mundo igual a una pajita, muy bien. Ahí estamos. Ahora mismo… Es la clave. En el punto de diver, se cuentan por pajitas. ¿Cómo está Rusia? ¿Cómo está la mierda? ¿Cómo está todo el mundo? Pues cómo está todo el mundo. Pues bueno, vámonos. Mañana más. Vámonos. Y como sabéis… Mañana más y peor. Mañana a las cinco, como en teoría todos los días que hacemos directo, que es martes, miércoles y jueves. Vámonos. A las cinco, a la tarde, hora española. Adiós. Mañana más y mejor y peor. Venga. Mañana más y peor. Adiós.